¿Quién no ha padecido alguna vez horas y horas de espera en alguna entidad bancaria o entidad de pagos? Al parecer este problema va a tener pronta solución. Sobre este tema nos habla la gente de Defensa al Consumidor, que también tiene información actualizada sobre precios cuidados. Sí, al respecto de la ley 2874-13, que es de público conocimiento, sabemos que esta ley tiene que ver con los tiempos de espera que están reglamentados allí. Hemos empezado a notificar desde la semana pasada la resolución 9-2015 de la Dirección de Comercio Interior. Esta resolución considera que, debido a los numerosos reclamos que han habido en los distintos organismos de la provincia de Neuquén de Defensa del Consumidor, respecto a los largos tiempos de espera que a veces los usuarios tienen que hacer, ya sea en entidades financieras, en lugares donde se efectúan los pagos de impuestos y servicios o en los bancos, y teniendo en cuenta que esta ley rige desde octubre del 2013, evidentemente no se había dado cumplimiento a esto. Entonces es que la Dirección de Comercio Interior emitió esta resolución donde se le intima a todas las entidades financieras, como nombré, lugares donde se pagan impuestos y donde hay grandes lugares de atención al público, a que se dé cumplimiento a lo normado en los artículos de esta ley. Allí se especifica que los tiempos no pueden superar 30 minutos para los usuarios que hacen fila, que están parados, y 90 minutos para aquellos lugares donde ofrezcan asientos sanitarios y condiciones distintas. No pueden superar allí los 90 minutos. Pasado este tiempo, excedido este tiempo, se consideraría una práctica abusiva contraria a un trato digno, tal cual lo especifica en un artículo de la ley. Han comenzado entonces ustedes con las notificaciones a las distintas entidades. ¿Cuáles son los plazos que se manejan a partir de ahora entonces? 15 días a partir de la notificación correspondiente. En la semana, entre jueves y viernes, estuvimos notificando el sistema financiero, y hoy hemos estado haciendo alguna otra actividad, pero ya a partir de mañana volvemos a retomar a los otros lugares donde hay atención al público masivo. ¿Van a ser justamente ustedes, desde Defensa al Consumidor, los encargados o los responsables de ejercer este control de que se cumpla esta ley? Sí, el artículo 2 de la ley de 2874 barra 13 especifica claramente que el órgano de aplicación de esta ley es el Ministerio de Desarrollo Territorial a través de la Dirección de Comercio Interior, Lealtad Comercial y Defensa del Consumidor. ¿En los lugares donde han hecho ya entrega de las notificaciones, ¿han mantenido algún tipo de diálogo, han recibido algún tipo de comentario? En realidad, sí, personalmente me acerqué a hacer la entrega a los gerentes de los bancos. Obviamente ya estaban en conocimiento de esto, porque bueno, esta notificación al haberse hecho primariamente hace 15 días atrás, un poquito más en Neuquén, donde generalmente están las casas centrales, ya habían bajado con alguna normativa. Y bueno, lo que se me comentó, sí que están trabajando, están tratando de adecuarse para poder dar cumplimiento a lo normado. De todos modos, independientemente de esto, cumplido el tiempo de notificación, estaremos realizando las inspecciones correspondientes. Otro de los lugares donde hay aglomeración de público, atención al público, son las empresas denominadas pagos fáciles, ¿esos también están notificados? También, se notificó también el día viernes, a los pocos lugares que hay de este tipo de atención, de pagos de impuestos y servicios. Bueno, y si me permitís voy a cambiarte de tema, sabemos que hace algunos minutos están llegando de un relevamiento que tiene relación con los precios cuidados. ¿A qué cadena de supermercados y con qué resultado? Sí, hace muy pocos minutos que vienen llegando las personas que están destinadas a hacer la inspección de precios cuidados, el relevamiento. Hemos estado en esta oportunidad en el TOPSI que está ubicado en la calle Olascoaga. Bueno, en este momento el resultado que contabilizamos así rápidamente fue, bueno, hay mayor cumplimiento que la vez anterior en el TOPSI del Carlos H. Hubieron un total de aproximadamente, se encontraron en góndola con el stock correspondiente, 130 productos de los 172 que existen. Al respecto de carnes, no hemos encontrado ni en este de Olascoaga, ni el de Carlos H. porque, bueno, lo que se nos comenta es que están esperando las góndolas que son refrigeradas para poder tener el stock correspondiente de la carne en bandejas como está estipulado que así tiene que ser. Y, bueno, algunos otros productos no han habido porque, bueno, ejemplo aceites, con esta situación del paro que han habido, también tenemos conocimiento, porque se nos ha comentado así, que, bueno, que están teniendo algunos inconvenientes con algunos lugares que creo que puntualmente la Salteña están en un paro de actividades. Y, bueno, pero, bueno, estas faltantes, al margen de que a nosotros nos los comunican, ellos directamente como cadena hacen el informe correspondiente a la Secretaría de Comercio Interior de Nación, por lo tanto, ya están dentro del listado de faltantes autorizados por la Dirección de Comercio. Pero, en resumen, ¿hubo una mejora respecto a la inspección anterior? Totalmente, hubo una mejora. El día 12 también estuvimos nuevamente como segundo control en el supermercado de Carlos H. Rodríguez y también ahí observamos una mayor cantidad de productos de precios cuidados en góndola, se observó mayor identificación y etcétera. O sea que, bueno, hubo un mayor cumplimiento en los dos mercados. En los días siguientes estaremos haciendo el control que corresponde en la semana al supermercado La Anónima.